Tortugas Ninja, Adolescentes Mutantes de Eastman y Lair Ah, profesor Bonico, me da gusto que haya decidido acompañarnos en el puente de Bando Bueno, quisiera ver hacia donde nos dirigimos, aunque de todas formas no tengo otra opción Ja 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 ja, muy bien Honeycutt, trata de enmascarar su curiosidad detrás de un barniz de sí mismo Pero yo sé que como científico que es, está fascinado por nuestra tecnología Confieso tener algo de interés, pero no tanto en la tecnología como en sus posibles aplicaciones Si, nuestras naves asteroides siempre causan una buena impresión Sin embargo, dudo que aún ser tan sabio como usted la impresione nada inferior a lo que nos espera tras ese planeta que estamos a punto de rodear Reduciendo velocidad de atraque, señor, contacto visual en 5 segundos ¿Velocidad de atraque? ¿Dónde piensa atracar algo tan enorme? Ja, véalo usted mismo, profesor Admire Los planetas triceratonianos Ah, santo Dios Bienvenido a casa tribase 1, autorizado acoplamiento a República Central, Muelle 43 Comandante Mozart, cuando atraquemos su informe inmediatamente al Consejo Central, y lleves al robot con usted Afirmativo, Mozart fuera Poco después Su transporte está listo, señor Increíble ¿Le gusta lo que ve, profesor? Aún no sé si me gusta estar aquí, pero estoy impresionado Ah, suficiente por ahora Puede que no tarden en vernos con mejores ojos que a los federratas Mientras, en la tribase 1, los técnicos inspeccionan y reparan la lanzadera utilizada en el secuestro de Honeycutt Reparen y recarguen la nave Revisen a fondo hasta la última pulgada Hagan un inventario de todos los suministros Y desinfectenla ¿Quién sabe las asquerosas enfermedades y plagas que se le puedan haber pegado en ese planeta federrata? Y en uno de los niveles inferiores Hmm, extraño sitio para un impacto de pistola No sabía que la lucha con las federratas había llegado tan adentro de la nave Soldados, registren esta habitación a fondo A mí me parece vacía Esperen, miren ¿Qué son esas cosas? ¿Están muertos? Diría que tenemos polizones a bordo No sé de qué raza son Parecen estar en una especie de trance Si los recogimos en Duke Univ Seguramente respiran oxígeno Más vale que traigan unos convertidores de atmósfera rápido Más tarde En la cámara del consejo central Como podrá ver Profesor Holycott Necesitamos desesperadamente Una nueva arma Para contrarrestar La terrible amenaza Que suponen los terroristas Mamíferos Me refiero a ustedes ratas Deseamos vivir en calma Y su dispositivo Transmatch Holycott Podría convertirse En esa arma de paz Lo comprendo Primer líder San Ramón Quizá más de lo que cree Y le diré lo mismo Que le dije al comandante Bozar Aunque pudiera construir el Transmatch No lo haría Ni por la federación Ni por ustedes No sea modesto Holycott De haber construido un artefacto Como el gel ornamental Que ha sido capaz de transmitir su mente humana A ese cuerpo robot Ya es bastante prueba De su genialidad Creemos que usted puede construir El Transmatch Y que nosotros Podemos convencerlo Para que nos lo entregue Ya sea por las buenas O por las malas Discúlpenos primer líder Pero hemos encontrado algo en la lanzadera Que quizá le interese Saludos primer líder Hemos encontrado cuatro polizones En la nave Que trajo al Fujitoide De Duhunib Son de una especie desconocida Pero el análisis preliminar De los informes De la misión de Duhunib Indica que estas criaturas Ayudaron al Fujitoide En su intento de huir de nosotros ¿Órdenes señor? Dios mío Son Don Miguel León y Rafael ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Acaso son amigos suyos? ¿Tropezar? Sí Por favor No les haga daño Son una excelente moneda de cambio San Ramón Sí Cierto Soldado Lleve a sus alienígenas A la zona de máxima seguridad Para protección de ellos No deben sufrir Ningún daño Y luego espere mis órdenes Adelante Oímos y obedecemos Primer líder Escuchen tristes saurios Vamos cortos de celdas Así que se tendrán que meter Los cuatro en esta ¡Gyug! Este sitio pesta Oye Cierra el pico Insignificante Excremento De mamífero ¿Sabes qué, cornudo? ¿De dónde vengo yo? Los payasos como tú Conocen su lugar ¡Sí! ¡El museo! Expuestos como esqueletos decrépitos De fenómenos muertos ¡Maldito! ¿Cómo te debería? Miren a este imbécil, manos Grande Lento y torpe ¡Ahí! ¡Ahí! No, migué Están armados ¡Sí! Pero son demasiado gallinas Para usarlas ¡Ahí ya! ¿Te acuerdas de lo que dijo La lagartija jefe? ¿Será por algo Que prefiere tenernos ¡Yay! ¡Y eso, migué! ¡Y lesos! ¡Y ahí ya! ¡Ahí ya! Bien, de acuerdo Este tiene agallas ¡Me gusta! Cuando llegue el momento ¡Te mataré primero! ¡Ya basta de juegos! ¡Y ahora, adentro! ¡Auch! ¡El resto también! ¿Estás bien, migué? ¡Sí! ¡Hasta luego, bobos! ¡Cierren la puerta, chicos! En otro lugar ¡Qué desastre! Desde que mi mente Quedó atrapada accidentalmente En este cuerpo de robot Las cosas han ido de mal en peor Primero, el general Blanque Me declara fugitoide Y me persigue con la intención De sacarme todo lo que sé Sobre el Transmatch Y luego aparecen Esos triceratones Con la misma idea Y las tortugas Esos chicos Solo querían ayudarme a escapar Y regresar A su mundo Iba a ayudarles a volver Pero mira ahora En lo que nos metimos Atrapados por otra Su potencial Su potencial para causar muerte Y dolor en toda la galaxia Es enorme No puedo hacerlo Aunque signifique mi muerte Y la de mis cuatro nuevos amigos Mientras A trillones de años luz De distancia De un pobre profesor Que contempla su muerte Existe un pequeño sistema solar Su único planeta habitado La Tierra Es el tercer planeta en órbita Alrededor del Sol La superficie de este planeta Está dividida en sectores artificiales Llamados naciones Los Estados Unidos de América Es una de las más grandes Y poderosas Las naciones de la Tierra Reflejan a pequeña escala El conflicto Entre La Federación Y los triceratones A pesar de que La gente de la Tierra No sabe nada De ese distante conflicto Nueva York Estados Unidos La Gran Manzana Ciudad de luces Esperanza Sueños Y violencia En un callejón De dicha ciudad Se encuentra La tienda de segunda mano La segunda vuelta Heredada Y dirigida por Abril O'Neill Una joven Que ahora está muy preocupada Por la ausencia De cuatro verdes Reptiles Guerreros Adolescentes Ay no Por favor Por favor Que estén en casa Chicos Miguel Leo Don Rafa Están aquí Hay alguien Hola Hola ¿Hay alguien en casa? Medonios Nada Todavía no regresan Pero por qué me preocupo tanto Los chicos saben cuidarse solos Aunque yo llevo dos días Sin noticias de ellos No sé Supongo que me estoy encariñando de ellos Seguro que están bien Apuesto a que no tardan en aparecer por aquí No debo quedarme aguitada Toda la noche A ver qué pasa en la tele Oh qué bien Los monstros Usé lo que necesitaba Para alegrarme la noche Herman Querido El abuelo tiene razón Eddie ya es un chico lobo mayor Y debería de dejar de meterse Con los otros chicos del instituto Lily Yo soy su padre Y como Interrumpimos nuestra programación Para ofrecerles una conexión en directo Desde el centro de Brooklyn Jim Gracias Bob Aquí Jim McNaughton Informando desde el misterioso edificio de TCRI Que está siendo objeto de una investigación exhaustiva Desde las 21.30 De hace dos días Momento en el que varios testigos Vieron un potente rayo de luz Surgir de la cima del edificio Y desaparecer a millas de distancia En el cielo neoyorquino Aún no ha habido explicación del fenómeno Por parte de los directivos de TCRI Y la entrada al edificio está estrictamente prohibida Nuestro equipo de investigación Ha sido incapaz de descubrir A qué se dedica exactamente TSRI TSRI Dios mío Es el lugar al que iban los chicos Cuando se marcharon hace dos días Oh no Lo único que hemos descubierto hasta ahora Es el significado de las iniciales TSRI Técnicos Cósmicos Recopiladores de Información Doy paso ahora al Capitán Farrillo De la Policía de Nueva York Con nuevas noticias ¿Qué puede decirnos, Capitán? Bueno, hará unos 20 minutos Tras intentar repetidas veces sin éxito Contactar con la cúpula de TSRI Decidimos entrar por la fuerza Justo cuando nos disponíamos A acceder al edificio por la puerta principal Varias planchas de metal salieron De los marcos de todas las puertas y ventanas Sellando completamente el edificio Incluso la salida de la azotea Ha quedado cerrada Oh no ¿Y ahora qué, Capitán? El alcalde ha llamado a la Guardia Nacional Para intentar otro asalto al edificio Hasta que lleguen Seguiremos intentando contactar con todo aquel Que se encuentre dentro del edificio E intentaremos descubrir A quién pertenece este maldito sitio Gracias, Capitán Farrillo De momento diría que ya es suficiente Le seguiremos informando de cualquier cambio en la situación Devuelvo la conexión En directo desde Brooklyn Jim McNaughton Oh Dios Los chicos ¿Qué les habrá pasado? Si se quedaron atrapados en el edificio Los atraparán ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mientras A una galaxia de distancia Está a punto de celebrarse Un importante evento deportivo Buenas noches Pero vamos a hablar del número principal Al parecer cuatro alienígenas recién llegados a nuestro mundo Se enfrentarán a cuatro de los actuales campeones En el Superviviente se lo lleva todo El combate previsto para la undécima hora Será uno de esos enfrentamientos que marcan a los aficionados Desde luego es un enfrentamiento en la cumbre Zed Nos acaban de confirmar Que el mismísimo primer líder Será el encargado de hacer sonar el gong Que dará inicio a la velada Parece que ya es la hora, Raz ¿Vamos? Así es, Zed Pasemos a la arena para la ceremonia oficial de inauguración Queridos Criceratones Cidadanos de la República Que comience el deporte Los que moriremos Te saludamos Las primeras pruebas no hacen sino aumentar la tensión para el combate final ¡Sayao! Fíjate en ese espasmosaurio de múltiples brazos Ya se debió de haber comido a ocho combatientes Raz Pues sí, Zed Esos drunks de nivel inferior ni a un bebé podrían vencer Mucho menos a un espasmosaurio Eh, y ahora llegamos a mi prueba preferida, Raz Los combates mal emparejados ¡Ja, ja, ja! Mira a esa pareja de locos luchadores lichos Ciertamente son una pareja de lo más dispareja, ¿verdad, Zed? Ah, me gustaría recordar a nuestros televidentes Que este espectáculo está ofrecido por... ¡Cera para cuernos marca Shed! ¡Estupendo! Es la hora de la guerra abierta de bandas ¡Y qué guerrota, Raz! Mira cómo se pegan esos dementes Hay sangre por todas partes Esta vez yo apuesto por los trunks Realmente tienen lo que hay que tener Estoy en desacuerdo contigo, Zed Los Noids tienen mucha dinamita Y sus defensas han recolectado un buen montón de cabezas durante el primer cuarto Ya casi es hora Trae a Nahonikot Ahora mismo primer líder ¡Qué jugada tan increíble! ¿Podemos ver la repetición, Raz? Ahí lo tiene, Zed ¡Qué jugada la del número 66! Lak Nepur, del Estado de Sal Observa su dominio del hacha triple en ese destripamiento Bueno, aficionados del deporte Ya casi es hora del acontecimiento principal Pero antes Los dejamos con unas palabras de uno de nuestros patrocinadores ¡Sumo Espacial Nick! ¡La Basofia de los Campeones! ¡Honey Cards! Llega justo a tiempo Hemos organizado este espectáculo especialmente para usted Con todo respeto, primer líder San Ramón Me interesa muy poco el deporte Además, todo lo que he oído sobre sus salvajes juegos me enferma Puede, pero estoy seguro De que este próximo combate Al menos le interesará ¡Créame! Queridos saurios Aficionados al deporte de todas las especies Préstenme atención, por favor Ha llegado el momento que todos han estado esperando El evento principal del torneo Mientras abandonan el módulo de transporte de participantes en el centro de la arena Déjenme les presento A los combatientes Presentando a la república tercera toniana Un equipo de estrellas Mix Trolo Del crucero estelar Salud Diote Dams De Moloss Das Uble De Barclor Y como colofón El increíble Campeón actual Con 22 combates ganados Monser A ver como suenan esos aplausos Hoy combatirán por decreto del primer líder Contra un cuarteto de rufianes Procedentes de un planeta hasta ahora desconocido La Tierra Y son Las Tortugas Adolescentes Mutantes Mijas Adolescentes Mutantes 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 Gracias por ver el video.